hola a todos bienvenidos un día más al canal de hardpitch yo soy violeta y espero que estéis muy bien en el vídeo de hoy vamos a empezar el curso prepara tu agenda vamos a ver cómo podéis participar en este curso vamos a ver lo que necesitamos y también hoy vamos a empezar ya con las primeras tareas que vamos a hacer en la agenda así que empezamos este curso se hará por aquí por youtube así que en las próximas semanas estaremos subiendo vídeos a este canal en donde enseñaremos trucos e ideas y cómo ir organizando la agenda para prepararla para unirte a este curso por tanto lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal y aquí estaremos subiendo todos los vídeos del curso el curso lo vamos a hacer en la aplicación de goodnotes 5 como ejemplo eso quiere decir que tú puedes seguir el curso en cualquiera de las otras aplicaciones compatibles con la papelería de hardpitch para seguir este curso por tanto necesitamos alguna de las nuevas agendas pro también vamos a estar usando los stickers que vienen incluidos con las agendas además de estos stickers también estaremos usando otros stickers pero esto es al gusto puedes utilizar los stickers de hardpitch que más te gusten para decorar tu agenda las tareas que os voy a mandar hoy en este vídeo podéis hacerlas a la vez que el vídeo podéis ir pausando lo pero también podéis guardar el vídeo e ir haciéndolas durante la semana recuerda que la semana que viene vamos a empezar otras tareas así que no olvides hacer las tareas de hoy para seguir el ritmo y no quedarte atrás para la primera tarea tenemos que hacer la primera hoja de la agenda hoy vamos a hacerla juntos vamos a poner primero nuestro nombre yo lo estoy haciendo usando la tipografía galaxy he duplicado el texto para ponerlo encima de otro color en este mes hice algunas fotos que me gustan así que voy a poner alguna de ellas en esta hoja y le voy a poner este marco que está incluido en los stickers del álbum de fotos al lado voy a poner algunos datos sobre mí voy a estar usando alguno de los stickers de iconos que vienen incluidos con la agenda abajo del todo voy a poner alguna frase tengo esta aplicación de aquí que es únicamente de frases y te permite guardar las frases como imágenes así que la voy a exportar y aquí en la agenda voy a recortarla y la voy a poner por último estoy usando los stickers que vienen de nuevo con el álbum de fotos y también voy a poner el año 2023 con estos stickers ya tendríamos lista nuestra hoja de inicio y vamos a pasar a la de al lado lo primero que vamos a hacer es los símbolos para las tareas comunes es decir para las tareas del día a día el resto de tareas personales de trabajo o eventos lo hago con stickers es decir vamos a tomar algunos stickers yo estoy usando los que vienen con la agenda y aquí vamos a preparar las cuatro o cinco tareas que ya sabemos que vamos a hacer durante todo el año me gusta hacerlo de esta manera porque es mucho más visual de poner en el calendario el segundo paso en esta hoja es poner los códigos de color en caso de que tú quieras usarlos hay dos opciones podemos poner colores a tareas generales que tengamos que hacer ya sean de tu trabajo o de los estudios de esta forma luego podremos organizar el calendario mensual y poner qué tareas vamos a hacer cada día y la otra opción es usar los colores por orden de urgencia de esa tarea así señalaríamos las tareas más urgentes de las que no en mi caso yo uso ambos sistemas las tareas por colores lo uso únicamente en los calendarios mensuales para marcarme plazos de tiempo y los colores por orden de urgencia lo uso en las semanas y días tú puedes usar uno puedes usar ambos o puedes usar ningún método de colores esto ya según prefieras y ya tendríamos la tarea uno completada en los comentarios he dejado un enlace al blog de Harpich donde podréis obtener algunos códigos de color para añadir a vuestra aplicación y así poder usarlos en la agenda vamos con la segunda tarea en esta vamos a establecer para qué vamos a usar la agenda esto nos va a ayudar a que tengamos claro el uso y el objetivo que queremos darle y de esta forma convertiremos nuestra agenda en una herramienta de ayuda así que para ello nos vamos a ir a la sección de notas de la agenda y vamos a irnos a algunas de las hojas de notas primero estoy simplemente poniendo el título lo primero que vamos a escribir en la hoja es por qué es importante usar la agenda es decir lo que tú personalmente quieres conseguir usándola por ejemplo si quieres conseguir ser más organizado para ser menos perezoso si quieres conseguir llevar un mejor control y progreso de tus estudios de tu trabajo de tus metas yo por ejemplo estoy escribiendo que lo que quiero conseguir con la agenda es poder tener un mejor equilibrio entre trabajo ocio familia y crecimiento personal si tú tienes también esta misma meta al igual que yo puedes anotar la misma ahora debajo ya sí vamos a estar poniendo para qué vamos a usar esta agenda es decir es para uso personal es para trabajo es para estudio es para ambas cosas la vas a usar también de mini diario vas a poner también logros vas a poner fotos ideas proyectos y metas personales entonces vamos a ir escribiendo juntos esta parte puedes fijarte también en lo que yo estoy escribiendo por si te sirve para ti mismo por ejemplo yo la voy a estar usando tanto para trabajo como para personal también voy a estar usándola para llevar un seguimiento del ejercicio que hago estaré anotando cosas de ocio eventos y a mí en lo personal me gusta mucho poner fotos que voy haciendo a lo largo de los meses y por último usaré la agenda para cumplir mis metas hábitos y propósitos personales cuando ya tengamos este apartado vamos a hacer otra sección y aquí simplemente vamos a poner cosas al azar cosas que te gustaría tener en cuenta es decir literalmente vamos a pensar cómo nos gustaría que fuera nuestra vida nuestra vida ideal siempre dentro de lo realista vamos a apuntar qué nos gustaría mejorar en nuestros meses en la semana si te gustaría cuidar más de tu piel hidratarte hacer ejercicio leer tener más tiempo para cocinar etcétera y listo podríamos dejarlo así no hace falta apuntar mucho más simplemente pequeñas cosas a tener en cuenta esta hoja la estaremos usando la semana que viene así que puedes tomarte tu tiempo en hacerla si necesitas más espacio simplemente continúa en la hoja siguiente y hasta aquí el primer vídeo del curso no olvidéis completar estas tareas antes del domingo que viene ya que en el próximo vídeo ya nos vamos a meter a hacer rutinas a establecer hábitos entonces es importante que ya tengamos estas primeras hojas hechas y ahora sí os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo y y y y